¿Qué es el 40º aniversario de Fundación de la Especialización en Derecho Financiero? Queridos amigos, el 40º aniversario de Fundación de la Especialización en Derecho Financiero, una de las más antiguas del país sin duda, la encuentra en su mayor madurez. Hemos logrado a lo largo de los años desarrollar un programa ya tradicional con profesores de primer nivel y con resultados que saltan a la vista, pues todos nuestros egresados ocupan posiciones destacadas en el sector financiero, en el sector privado relacionado con el sector o en su labor de consultores independientes, profesores universitarios u ocupados de actividades similares. Hoy por hoy cuenta con la fortuna de apoyarse en un comité consultivo del muy alto nivel integrado por los doctores Roberto Borraz, Germán Abella y Alfredo Sánchez y con la coordinación del doctor Andrés Palacios Lleras. Eso hace que tengamos un ámbito de reflexión permanente en torno a su estructura, a la manera de desarrollarlo y de ponerse en contacto con la comunidad. Y cuenta con una circunstancia muy afortunada y es que es una de las cuatro especializaciones que constituyen el primer año para poder optar en el segundo a la maestría en Derecho Corporativo. Por lo tanto, es un excelente producto en el cual, además del programa regular, incluimos seminarios sobre temas específicos de profundización y eventuales almuerzos o reuniones especiales para tratar temas de coyuntura de aquellos que por definición no pueden estar en el programa porque resultan de las circunstancias nacientes día a día. Pero hay una circunstancia especial que quiero destacar. A partir de julio de este año estamos celebrando el centenario de la legislación financiera en Colombia. La expedición de las leyes 25 y 45 de 1923 dio nacimiento al contemporáneo sistema financiero en Colombia con la aparición de los bancos comerciales, la superintendencia financiera y el Banco de la República. Por lo tanto, dedicaremos este y el año próximo a trabajar especialmente en la profundización de estos temas vinculados con el centenario e invitaremos a todos nuestros alumnos a las distintas actividades que en el mundo de la academia se programarán con tal motivo. Por esas razones, quiero invitarlos con mucho entusiasmo a ser parte de los programas de la Universidad del Rosario y participar directamente en esta especialización. Muchas gracias. 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 Gracias.